7.41 de los nombres que estuvo en la primera lista de personas que podían reemplazar al doctor Graue como rector de la UNAM fue el doctor rector Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias ahí en la UNAM. Sin embargo su nombre ya no aparece en esta lista de 10. Lástima, conocemos y conocemos en detalle el trabajo de Héctor Hernández Bringas, un trabajo de excelencia el que hace. Y bueno, por lo mismo y gracias por atender nuestra llamada Héctor, te pedimos una opinión ya sin ser tú uno de los contendientes sobre lo que ves para la UNAM con estos 10 finalistas rumbo a la rectoría. Buen día Héctor Hernández Bringas, gusto en saludarte siempre Héctor. Bueno, Ciro, Manuel, muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Pues sí, efectivamente se dio ya esta lista final y pues sí destacan algunas cosas que son de llamar la atención, Ciro. Mira, primero que nada, algo inédito que creo que no había ocurrido en ningún proceso anterior es la presencia fuerte de miembros del staff del rector Graue en la lista final. Este, esto realmente no se había dado, predominaban antes los directores de facultades, de institutos, pero no los colaboradores cercanos del rector. Y tenemos que seis posiciones están ocupadas por colaboradores directos del doctor Graue y tres posiciones por directores de facultades y escuelas. Entonces, solamente habría un outsider, digamos, una persona que está como investigador en su cubículo y es el caso del doctor Sergio Alcocer, ¿no? Sí, que ya fue contendiente hace ocho años. Sí, hace ocho años, él y yo estuve en ese proceso también hace ocho años y él ya fue contendiente en el proceso, ¿no? Él fue director del Instituto de Ingeniería hace ya años y también fue secretario general de la universidad. Pero digamos, en el momento actual sí es un jugador de afuera, digamos, de la política universitaria, ¿no? Bueno, y decías, la mayor parte, seis de diez, son funcionarios. Destaca el secretario administrativo de la UNAM, Luis Álvarez y Casa, el secretario general, Leonardo Lomelí, son seis. Exactamente, seis integrantes del staff, este, con el secretario general, pues, parece que, pues, en una posición, digamos, de, de, de preferencia, como lo han expresado muchos miembros de la comunidad. Leonardo Lomelí. Leonardo Lomelí, efectivamente. Ajá, y, bueno, el secretario administrativo también en una posición muy prominente. Luis Álvarez y Casa. Ahí, Luis Álvarez y Casa. O sea, efectivamente, están los dos coordinadores de la investigación científica, de, de, de investigación. El de investigación científica, que es William Lig, fue director del Instituto de Astronomía, es físico, y después de eso fue el coordinador de investigación científica. Ahí está la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de, de humanidades. Así es. Y hay que sumar a la directora de las escuelas de estudios superiores, a Laura, a Laura Costa. Sí, fíjate, es, es un perfil interesante, sí, Laura Costa, porque es una directora joven y proveniente de una de las nuevas escuelas, o relativamente nuevas escuelas de la universidad, ¿no? Es actualmente la directora, y bueno, pues, es un perfil novedoso hasta cierto punto. Luego, pues, una persona de toda la vida en la UNAM, el director de la Facultad de Derecho, Raúl López Contreras. Así es, el director de la Facultad de Derecho, junto con el director de la Facultad de, de, de Medicina, que son, pues, como tú sabes, Ciro, dos facultades muy fuertes, que siempre tienen presencia en los procesos de... Germán, Germán Fajardo. Germán Fajardo, efectivamente, efectivamente, Ciro. Y a ellos, sumar a la Secretaria de Desarrollo Institucional, a Patricia Dávila. A Patricia Dávila, también una, una, una mujer ya con amplia experiencia en la universidad. Ella fue directora de la FESI Stacala, este, fue, este, coordinadora general de posgrado, ahora, eh, Secretaria de Desarrollo Institucional. Y también un buen perfil con una, con una trayectoria muy interesante. Es mujer, hay tres mujeres, esto también hay que, hay que destacarlo. Es la primera vez que tres mujeres se perfilan en la, en el proceso final. Laura Costa, Patricia Dávila y Guadalupe Valencia. Así es. Y queda el décimo, digamos, de este repaso que estás haciendo, es Imanol Ordorí, que es el director de evaluación institucional de la universidad. Sí, fíjate que también es... Y un personaje muy, muy simbólico. Muy simbólico, un líder histórico de la, de la, de la universidad, del CEU, del movimiento del ochenta y ocho, con una visión muy crítica, una visión de cambio en la, en la, en la universidad. Esto también llama la atención, que se le haya abierto este espacio para que el doctor Ordoríca pueda expresar ante la Junta de Gobierno su, su visión de cambio de la, de la universidad. Me parece que es importante que haya ingresado en este proceso final. Imanol Ordoríca, pues, líder del CEU, aquel movimiento referidas de, que llevó en finales de mil ochenta y seis a la huelga, a la UNAM, y donde estaban tantas figuras hoy en el poder. Sí, empezando por Claudio, empezando por Claudio, Martí Batres, Jesús Ramírez, Hugo López-Gatell, Carlos, bueno, Carlos Simas, efectivamente. Y Manuel, y Manuel, y Manuel Ordoríca, y varios más. Y Manuel Ordoríca, que recuerdo, inolvidable, el trabajo de acompañamiento que hizo con el ingeniero Cárdenas, en la elección presidencial del dos mil, cuando, pues, todo estaba, todo estaba en contra. Otra fue el vocero y el coordinador de comunicación, cuando todo estaba en contra del ingeniero. Era una batalla de Fox con, con el PRI, el PRI que llevaba a la escuela bastida, y ahí estuvo un trabajo inolvidable de acompañamiento, de interés, el que, y además, tanto, los resultados que podía dar. Y Manuel Ordoríca, en el dos mil, como, no sé cómo se llamaba el cargo, coordinador de comunicación, director de comunicación, portavoz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces, candidato del PRD a la presidencia de la República. Tercera y última campaña del ingeniero Cárdenas, ahí estuvo. Exactamente, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, fue el coordinador de campaña directamente de Cuauhtémoc Cárdenas. No recupamos a precisar, pero ahí estuvo, con él, hombro a hombro, hasta el último día, y no era fácil, porque todo era Fox la Bastida. Era Fox la Bastida, ya estuvo Imanol. Pero ahora lo revisamos, ¿no? No recuerdo si era en comunicación. Da una visión distinta de la universidad, Ciro. ¿Qué visión? ¿Qué quiere Imanol? ¿Cuál es la propuesta de Imanol? Mira, la consigna, digamos, de eslogan que él ha estado promoviendo es cambiar la UNAM ya. Y yo creo que, aunque no estoy de acuerdo en muchos de sus planteamientos, Ciro, porque planteó un cambio casi total, sí estoy de acuerdo en algunas cosas que plantea, ¿no? El poner al centro a los estudiantes de la universidad. Me parece que es una visión importante, porque la universidad, Ciro, tiene al menos dos realidades muy distintas. Una realidad, la realidad del prestigio, la realidad que nos otorga el número cien entre las universidades del mundo. Pero está la universidad también de los estudiantes, que está, desde mi punto de vista, también abandonada, y creo que es lo que hace más fuerte la propuesta del doctor Rorica, ¿no? Entonces, sí, es una visión progresista, como la es también la de la doctora Valencia. También creo que son visiones distintas de la universidad que sí promueven la necesidad de hacer cambios y ajustes importantes y voltear la mirada a lo más básico, que son nuestros estudiantes y nuestras escuelas, ¿no? Oye, Héctor, personajes como tú que buscaste una vez más, no parece que la Junta de Gobierno, la comunidad, piense que debas estar en esta lista. ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca hacer esta vez, Héctor, contigo? Mira, lo primero que hay que hacer, Manuel, es aceptar estos resultados y respetarlos, porque uno cuando decide participar en un proceso y asume las reglas, pues hay que aceptarlas, y así fue. Y lo que valoró la Junta de Gobierno, pues fueron distintos factores. Probablemente en algún punto mi trabajo no los convenció del todo. Y bueno, pues hay que asumirlo. Y después, pues seguir sumando a la construcción de una mejor universidad desde la posición que uno tiene. En mi caso particular, como investigador, seguir haciendo mi trabajo con seriedad y seguir aportando para que esta universidad realmente sea mejor cada día, ¿no? Gracias siempre y un fuerte abrazo, Héctor Hernández Bringas. Qué gusto siempre hablar contigo y escucharte. Gracias, Héctor. Gracias, Ciro. Manuel, un fuerte abrazo para los dos. Hasta luego. Bueno, pues ahí está rápidamente un breve, brevísimo perfil de los aspirantes a la rectoría.